Iniciamos nuestra emisión con un indignante caso que sucedió esta madrugada en el sur de Bogotá. Un hombre acabó con la vida de su hijastro de tan solo 8 años de edad en medio de una discusión con la mamá. Al parecer todo se debe a un ataque de celos. Los gritos desesperados de una mujer en la madrugada de hoy alertaron a los vecinos del barrio Jacqueline en el sur de Bogotá. En esta vivienda, una discusión por temas pasionales terminó en tragedia. Este personaje arremetió muy fuerte con la señora, inclusive con arma blanca. En esas el niño trató de defender para evitar el problema entre ellos, el forceo. Y este tipo lo que hizo fue lanzarle el cuchillo y pegarle una puñalada al niño. El pequeño Cristian David alcanzó a ser trasladado a un centro médico, pero infortunadamente la herida causada por su padrastro terminó quitándole la vida. Cogen al niño, lo llevan al hospital de Kennedy, donde en horas de la madrugada fallece el niño. Ella ya no quería vivir con él, no la podía obligar a vivir con este sujeto de 42 años. Luego de cometer el crimen, el hombre huyó del lugar. A esta hora las autoridades intentan dar con su paradero. La policía metropolitana de Bogotá ofrece hasta 20 millones de pesos, quien dé la información necesaria para lograr la ubicación de este delincuente. El padrastro del menor de edad tiene en su historial por lo menos seis anotaciones por delitos como porte ilegal de armas, inasistencia alimentaria y hurto.